Los Bachiturros Esta noche los cumbieron, levante los brazos, los guachiturros tiran paso Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso Guachiturros Este movimiento pa' que mueva el rojete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' comente, muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva el rojete, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' comente, muévelo, mueve, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tiene novio déjelo Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tiene novio déjelo, déjelo Guachiturros Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, lo guachiturros, tire mi paso Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, lo guachiturros, tire mi paso Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Un guachiturro más De noche salimos para el baile, mujeres discotecas, bailoteo Guachiturro más Las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido Guachiturro más De noche salimos para el baile, mujeres discotecas, bailoteo Guachiturro más Las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Guachiturro Ella quiere látigo, ella quiere látigo Látigo, 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 látigo Guachiturro Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso Vamos a salir, vamos a salir, a salir, a salir, a salir, Lila, vamos a salir.